El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Prieto Parolin, señaló que Venezuela necesita un diálogo en una mesa de negociación para salir de la crisis que catalogó como grave. Parolin manifestó que la situación es muy difícil y preocupante, por lo que se necesita de buena voluntad de ambas partes para encontrar caminos de diálogo. El cardenal reconoció que existen muchas solicitudes para que la Santa Sede intervenga y se pueda facilitar el encuentro. Es por ello que el Papa Francisco envió una carta al presidente Nicolás Maduro y aunque su contenido es secreto, se sabe que la santidad hace referencia al diálogo. Parolin expresó que el Papa sigue con mucha atención y participación las circunstancias de Venezuela. El 27 de abril, los obispos venezolanos emitieron un comunicado en el cual solicitaron formalmente que se permita traer al país alimentos, medicinas y otros insumos necesarios provenientes de ayuda internacional. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.